Hola que tal gente de Domomipel, aquí estamos en esta sección en la que sacamos juegos del arcón de los recuerdos que a pesar de los años no han perdido ni el brillo ni su encanto. Si ya lo jugaste vas a recordar junto a nosotros y si no lo hiciste, quizás te tentemos a intentarlo. Episodio 12 Doh Remy Fantasy Mylon's Donkey Adventure Hudson Soft nos tiene acostumbrados a títulos de la saga Bomberman así como también el Adventure Island y tantos otros que han hecho mecha en esta industria. Pero el juego que hoy les traigo es quizás una joya oculta porque se mantuvo en las sombras por dos grandes razones. La primera es que solo salió en Japón para la Super Famicom y la segunda razón es que su año de lanzamiento fue 1996. Si mencionamos solo una parte de los juegos que aparecieron ese año se cae de maduro que muy difícilmente estuviésemos con los ojos puestos en un juego de Super Famicom y es que hablamos de pesos pesados. Solo por mencionar algunos, podemos decir que compartió año de salida con Tomb Raider 1 ese juego que nos traía la aventura como hacía mucho no era metida en un videojuego. También podemos decir que compartió año con Resident Evil que para muchos fue el padre del survival horror o al menos el primero en volverlo a un género popular. También podríamos mencionar un juego como Quake una verdadera maravilla que nos acercó a la modernización de los 3D shooters y una genialidad, Super Mario 64 la inclusión del mundo champiñón en la tecnología 3D y que se volvería juego obligado para cualquier amante de los videojuegos y sobre todo para cualquier poseedor de una Nintendo 64. Como verán, es totalmente comprensible que no hayamos conocido en su momento este Doramee Fantasy un juego que es la secuela de Milon's Secret Castle de NES que en 1988 tímidamente apareció tanto en Japón como en Estados Unidos. El juego que hoy traemos a esta sección es un plataforma clásico que nos presenta un mundo super colorido en el que nuestro protagonista Milon deberá recuperar la música que fue robada por el malvado Amon. A medida que avanzamos en el juego deberemos recuperar los instrumentos mágicos que los secuaces de Amon tienen retenidos. El punto es que además de recuperar dichos instrumentos vamos a tener que conseguir unas estrellas para purificarlos y así devolver a los mismos sus poderes mágicos. Amon, que es un malvado hechicero tiene también secuestrada a una amiga de Milon que se llama Alice. Planteado el plot deberemos embarcarnos en la aventura para completar nuestra misión e iremos recorriendo este bello mundo. Pero además descubriremos que la principal fuerza de este título está en sus mecánicas. Milon puede enfrentar a sus enemigos de diferentes formas. Por ejemplo, puede saltar sobre ellos pero también puede atacarlos con una flauta que usada como una cerbatana dispara burbujas que envuelven y alejan volando a nuestros enemigos. Podemos correr y utilizar un poder cargando el disparo de nuestra cerbatana. Algo que es completamente original de este título es sin duda que no hay una barra de vida ni corazones ni nada de eso. La forma de representarlo es que la ropa de nuestro personaje puede cambiar de color entre verde, azul o rojo. Si llevamos la vestimenta de color verde es porque aún no recibimos ningún golpe. Ante el primer contacto enemigo sobre nuestro cuerpo la ropa va a pasar a ser azul y por último roja. Es sin duda una mecánica original y que permite que el juego no tenga que recargar el HUD lo que ayuda a tener la pantalla más despejada de indicadores y así poder disfrutar más aún del mundo en el que estamos inmersos. Los niveles son temáticos por ejemplo, el primero es en el bosque pero tendremos también el mundo de los dulces el de hielo, el de los juguetes, etc. Cada nivel tiene diferentes etapas a las que iremos accediendo desde un minimapa al mejor estilo Super Mario World. El diseño de cada etapa es increíble logra que nunca podamos quejarnos de que el juego se vuelva repetitivo porque cada diseño de los diferentes niveles es cambiante y los enemigos también. Además, el mundo nos invita a explorar porque está lleno de secretos e incluso podemos encontrar cuevas en las que entramos y podemos jugar diversos minijuegos que nos darán recompensas. Otro punto importante de la exploración es que necesitamos encontrar la estrella del mundo en cuestión que puede estar en cualquiera de los subniveles que se muestra en el minimapa y al final de cada fase enfrentaremos un jefe que es el que posee el instrumento mágico de turno. El tema es que si no hemos encontrado la estrella no vamos a poder enfrentar al jefe porque si no es imposible purificar el instrumento que recuperemos por lo que si no lo hicimos debemos volver desde el minimapa a revisar las zonas explorarlas nuevamente y encontrar la estrella. Así, el juego sigue desarrollándose de la misma forma es decir, buscamos la estrella mientras recorremos cada subnivel y al final del recorrido enfrentarnos al jefe. Si bien, como en todo juego termina siendo una mecánica cíclica aquí lo que destaca es la perfección en los diseños y el magnífico colorido. Un título tardío de la Super Famicom pero que no pueden perderse. Si les gustan los juegos de plataformas o incluso tienen hijos que disfruten de este género creo que Torremi Fantasy es obligado ya que no tiene una dificultad excesiva. Es un juego bello por donde se lo mire la temática es justa para niños de 7 u 8 años y tiene momentos cómicos con los que van a poder divertirse sin lugar a dudas. Lo que también es obligado es conseguir la traducción del título hecha por fans ya que originalmente solo salió en japonés. Así que como siempre les decimos acá si no lo jugaste ya es hora.